Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estén viendo el video. Como verán acá, es de día. Bueno, espero que vean, este es el tema del que vamos a hablar hoy. De cohesión y coherencia, dos propiedades fundamentales de los textos. Sin estas dos propiedades, los textos no son textos. Es la coherencia, como vemos ahí en mi pizarrita loca, dice, coherencia, relación lógica entre dos o más elementos que conforman una unidad. Unidad, ¿de qué unidad creen que estamos hablando en lengua? Si no es de la unidad lingüística mediante la cual nos comunicamos. Sí, estamos hablando del texto. El texto es la unidad lingüística y comunicativa. Toda palabra que nosotros elaboramos, ¿sí? Se relaciona con otras palabras de manera tal que formen un texto. Y ese texto tiene que tener la significación necesaria para comunicar algo. ¿Y cómo hacemos para que un texto sea coherente? Muy simple. Precisamos de tres condiciones. Vamos a tomar el felpón y vamos a anotar cuáles son esas tres condiciones. Primero y principal. Recurrencia. Recurrencia a un tema. Todo el texto tiene que referirse a un tema central. ¿Puede tener otros temas? Sí, pero de manera subordinada. Siempre hay un tema principal del cual tiene que estar unido. En segundo lugar, necesitamos que el texto tenga progresión temática. Progresión temática. ¿Qué significa eso? Significa temática. Significa que si un texto está hablando tres horas del mismo tema, se vuelve incoherente. Por más que al principio haya sido coherente o haya empezado siendo coherente. Pero necesita progresar con la información. Y tercer condición, que también es fundamental. No pueden haber juicios que se contradigan. Compré un paquete de salchichas. No tenía que comer. Es más, cuando busqué en el bolsillo, me di cuenta. Me di cuenta que el bolsillo estaba roto. Sí, la verdad que la ropa viene de muy mala calidad. Yo creo que es necesario que nosotros empecemos a revisar bien las prendas antes de comprarlas. Porque en los negocios se está viendo cada vez menos empleados trabajando. Es increíble. El trabajo está escaseando. Casi todos los comerciantes están intentando atender ellos mismos sus negocios por una cuestión de dinero. Y sí, los impuestos, la inflación. Todo cada vez está peor. Todo cada vez está peor. Yo la verdad que no sé qué hacer. Mi situación es tan... Mi situación es tan terrible. Yo he quedado ciega. He quedado completamente ciega. Y... Y no tengo piernas. Y... Y no escucho bien. Y... Y ustedes creen que la ceguera espiritual que tenemos nos va a dejar mejorar ahora. Estamos en cuarentena. Piensen bien en lo que van a hacer. Queridos alumnos, no me volví loca todavía. Creo. Ese manojo de palabras todas juntas que acabo de decir, no son un texto. No son un texto. No pueden ser un texto. No tienen una línea temática. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? Que todo tiene que tener un tema que sirva de eje. Bueno, acá no hay un eje que mantenga la linealidad de un texto. Por lo tanto, eso no es un texto. Realmente, eh... Puedo de llamarle, no sé, como les decía hace rato, manojo de palabras. Porque no tiene sentido. Ha perdido todo el sentido. La coherencia es lo que le da sentido a un texto. Voy a decirles que en plena cuarentena, se está viendo que la gente sale de sus casas y anda circulando irresponsablemente. Es cierto, no tenemos muchos casos. Pero la gente está circulando. Sigue saliendo de sus casas. De hecho, vendedores ambulantes se ven, cosas que no se veían antes. Pero la gente anda por las calles en plena cuarentena. Se supone que la cuarentena no se ha levantado todavía. Y la gente anda y anda y anda. Y sí, y la verdad, eso no es ser responsable. Eso no es tener responsabilidad. Hay que pensar en la gente. Y la gente no es responsable. Por eso sale. Y sale y se los escucha caminar por las calles, circular constantemente. ¿No creen que ese texto tendría que haber terminado hace media hora, más o menos? ¿No se han cansado de escuchar la misma idea como 20 veces? Sí. Si la idea de ese texto era que la gente está violando la cuarentena y no respeta la cuarentena y que es irresponsable, tenemos cuatro ideas que le hemos dicho como cinco veces cada una. Eso es no respetar la progresión temática. Porque nosotros la progresión temática la tenemos gracias a qué? Y gracias a los subtemas. Nosotros tenemos progresión temática. ¿Cómo hacemos entonces para hablar de la cuarentena y para hablar de la violación de la cuarentena sin ser incoherente? Simple. Agregando información nueva. ¿De eso se trata? ¿Cómo hacemos? Simple. Primero vamos a hablar de la situación actual, de cuántos casos hay. Después vamos a hablar de cuáles son las excepciones de la cuarentena. Podemos hablar también de cuáles son los casos donde se viola la cuarentena imprudentemente y cuáles son los casos, o sea, cuáles son las maneras de cuidarnos a pesar de tener que violar la cuarentena. ¿Sí? Se me venga la traba. Bueno, entonces, nosotros vemos que para elaborar un texto necesitamos sí o sí de ir dando información que haga que el texto no pierda el principio de novedad, que en todo momento nos esté agregando algo nuevo. Y yo también tengo que decir que me hace mucho frío, muy mucho frío. Está, allá afuera está un sol abrumador, abrumador. Por eso yo he cerrado todas las puertas, porque estoy muerta, muerta, muerta de frío. La verdad que me estoy congelando acá adentro y no salgo porque me voy a congelar más todavía. Sí, 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 sí. El sol es abrazador. Realmente. Con tanto sol yo creo que que vamos a terminar congelándonos todos. Otra vez pareciendo loca yo y sí. Otro ejemplo de incoherencia. Creo que es el ejemplo más claro de incoherencia. Aunque el primero también ha sido bastante claro. Se supone que el sol se relaciona no con el frío, sino con el calor. Por una cuestión digamos de relación semántica nosotros estamos diciendo algo sin sentido ante un texto texto, texto como el que acabamos de elaborar. Eso no es texto. Volvemos a lo mismo. Eso no es texto. Entonces, todas esas cosillas que estamos ahora explicando, todas esas cosillas son aquellas que nosotros encontramos después en textos, aunque ustedes no lo crean. Porque muchas veces caemos. Caemos en contradicciones, muchas veces caemos en darle muchas vueltas a un tema para agregar más palabras. O muchas veces simplemente lo hacemos de manera tan desorganizada que cambiamos de tema sin usar las conexiones necesarias entre un tema y otro y pierde unidad, pierde esto fundamental que hace que un texto sea una unidad comunicativa. que un texto y que un texto que un texto